Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Vendrey, soy la coordinadora de docencia para lo que aquí nos afecta anestesiología y reanimación. Ahora, durante la próxima media horita, tres cuartos, estamos aquí yo como coordinadora, la doctora Gracia, que es tutora de residentes de anestesiología, la doctora Julia Vidal, que es R4 de anestesiología, y el doctor Navarro, que también se incorpora para saludar, como otro de los tutores de anestesia. Perdonad, que hemos tenido un mini problema técnico. Repito mi nombre, soy la doctora Marina Vendrey y esto va a ser, yo como coordinadora solo voy a haceros una pequeña y breve introducción de lo que sería la especialidad de anestesiología en nuestro hospital y a partir de aquí nos iremos los tutores y dejaremos al cargo a los residentes para responder a cualquier duda que podáis tener, que seguramente tenéis más dudas para ellos que no para la parte más teórica que os explicaré yo ahora. Entonces, vosotros acabáis de hacer ahora mismo, la presentación está en catalán, pero hablaré en castellano para así adaptarme a todos los ámbitos. Acabáis de hacer la carrera, habéis terminado, habéis hecho una carrera de fondo de seis años y el MIR, felicidades, y lo suyo ahora es hacer la formación sanitaria especializada. En esta parte, en nuestro hospital, la hacemos en distintas sedes, ¿de acuerdo? Tenemos la sede Hospital Clinic, que está aquí en la calle Villarroel, en el centro de la Champla, la sede Maternidad, que para los que sois de fuera está al lado del Camp del Barça, y la sede Platón, que está un poquito más hacia la parte de la montaña de Barcelona. Y en estas tres sedes nosotros hacemos nuestra actividad asistencial como anestesiólogos, y en estas tres sedes vosotros iréis. Además, hay una sede externa, que es donde se hace la parte de pediatría, que es San Juan de Dios, que es un convenio que tenemos para ir a realizar ahí la parte de las prácticas de pediatría. Pero para que os hagáis a la idea, estructuralmente, la actividad asistencial, esto si os habéis conectado a otras sesiones de otros hospitales, os habrán contado más o menos lo mismo, ¿de acuerdo? Hay una primera parte, que es una parte imprescindible, que es una rotación por las especialidades médicas, y después ya pasáis a unas rotaciones por la parte ya de nuestra especialidad, que se considera la parte de las especialidades, como quien dice, quirúrgicas, donde hacemos anestesiología para las distintas especialidades. En total son cuatro años, y como os estoy diciendo, son ocho meses por especialidades médicas y cuarenta meses por anestesiología. ¿Las especialidades médicas cuáles son? Pues las que vienen fijadas por el Ministerio, ¿de acuerdo? Neumología, cardiología, radiología, nefrología y urgencias de medicina. Aquí en esta foto podéis ver, me la han pasado ellos, están todos muy guapos, son nuestros actuales R1, que todavía están rotando por las especialidades médicas. Durante el periodo, estos primeros ocho meses, las guardias las hacéis con medicina, ¿de acuerdo? Son guardias de puertas, de urgencias, y después ya pasáis a hacer guardias en anestesiología de especialidad. Estos siguen siendo nuestros R1, y aquí estaría la planilla, no hace falta que os la miréis ni muchísimo menos, pero para que veáis que hay una previsión de los cuarenta meses restantes que os estaba comentando de vuestras rotaciones por las especialidades ya específicas. Se hace, pues, anestesia para ginecología, anestesia para distintas especialidades. Luego también tenéis una rotación por la parte de críticos y también se incluyen rotaciones por el dolor, ¿de acuerdo? El dolor crónico. Una cosa que podríais, que para entrar un poquito más al detalle, que sí que os puede interesar, es que vosotros hacéis rotaciones por los distintos secciones, tanto de resis pequeñitos como de residentes mayores, ¿de acuerdo? Entonces, cuando sois residentes pequeñitos tenéis unas capacitaciones y tenéis una supervisión un poco más estricta, o si os vigilan más, y siempre estáis supervisados, ¿de acuerdo? Pero de pequeños. Vuestras competencias se consideran unas y cuando volvéis a pasar por esa rotación de mayores, ya tenéis más autonomía, tenéis más capacidad de decisión y así vosotros habéis ido progresando y podréis, la idea es que salgáis de la especialidad después de los cuatro años, tranquilos y con seguridad de que vosotros también podéis realizar la actividad asistencial como anestesiólogos, ¿de acuerdo? Lo que os decía, durante ya la parte de las prácticas tenemos guardias tanto en sede clínic como en sede maternidad, que es esa que os he dicho que está al lado del Camp del Barça. En las guardias en sede clínic hay un total de cuatro adjuntos, dos adjuntos que están en quirófano más dos residentes, en esta foto que es un pantallazo de un zoom que hicimos un día podéis ver a todos los que serían los adjuntos de quirófano y los residentes, y en la sede maternidad hay un adjunto y un residente. Las guardias se libran, ¿de acuerdo? Como os estaban diciendo también, si os habéis estado conectados a lo largo de las otras especialidades o lo que os decía en otros hospitales, se libran también los sábados, ¿de acuerdo? Esto ya os lo explicarán mejor después, los resis, pero para que veáis también siempre hay adjuntos con vosotros, son guardias que no estaréis supervisados, estaréis con otra gente que os podrá ayudar y que no tenéis, nunca os, me da la sensación de que nunca os sentiréis solos. Como os decía, la supervisión es progresiva, siempre hay un facultativo con vosotros y tendréis responsabilidades progresivas desde R pequeñito allá R4, cuando ya termináis la residencia. ¿Y qué actividad asistencial hacéis? Pues así como específicamente para que os hagáis la idea, pues tendremos patología quirúrgica de corta duración, también hacéis anestesia para el área fuera de quirófano, patología quirúrgica en pacientes complejos. Este hospital es un hospital de tercer nivel donde veréis mucha patología compleja, incluyendo lo que aquí os he apuntado, el trasplante hepático y el trasplante renal. Tenéis asistencia al paciente politraumático, asistencia a la mujer embarazada y a la patología de la patología obstétrica específica. Como os he dicho, tenéis también mucha actividad de unidades intensivos con asistencia al enfermo crítico. También participáis en la consulta externa y la prehabilitación, que para los que no lo sepáis es la optimización preoperatoria de los pacientes. Pasáis por la clínica del dolor y aprendéis manejo del dolor tanto agudo como crónico y especificaciones del manejo de la vía aérea. No sé si me estoy dejando alguna cosa que alguno de vosotros esté viendo por ahora. A nivel de la UCI, una cosa que es muy buena que tenemos en este hospital y que nos gusta también decirlo es que tenemos una UCI de las UCI es aquí, tenemos una UCI de paciente como quien dice quirúrgica y la lleva un equipo formado por anestesiólogos y esto también permite que vosotros tengáis una formación muy completa en este sentido. ¿De acuerdo? Así cuando termináis, pues además de estas competencias que eran unas competencias más clínicas y más específicas de la anestesiología, pues también acabáis con competencias de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo, de toma de decisiones y de gestión de recursos. En esta foto podéis ver a nuestros, la promoción que terminó este año 2022, que algunos, la gran mayoría, se han quedado con nosotros. En cuanto a actividad formativa, esto ha sido la actividad asistencial. La actividad formativa, que sepáis que tendréis muchas bases teóricas y mucha formación y mucho soporte para vuestra formación teórica. Esto lo veréis tanto aquí como en otros hospitales, ¿de acuerdo? Porque las sociedades científicas, no solo es una cosa específica del Hospital Clínic, pero todos los hospitales de Cataluña, la sociedad, esto de aquí es la SCAR, la Sociedad Catalana de Anestesiología, hace ya años que formó un grupo de trabajo y vosotros tenéis sesiones teóricas para todas las transversales, ¿de acuerdo? Para R1, R2, R3 de todos los hospitales de Cataluña y son unas sesiones que son muy aconsejadas, son de carácter obligatorio, para que vosotros tengáis las bases teóricas al terminar vuestra formación. Y esto viene organizado, como os digo, a nivel de Cataluña. Es decir, que en cualquier hospital de Cataluña en el que queráis formaros tendréis la opción y se os aconsejará, bueno, se os obligará, por así decirlo, a ir a estas sesiones. Además, la Sociedad Europea de Anestesia, que es esta que pone aquí, la ESAIC, también tiene un grupo de trabajo específico para la formación y se aconseja la realización de unos exámenes para tener esta capacitación teórica al finalizar la residencia. Esta formación, durante la residencia aquí en el Hospital Clinic, hacéis los exámenes teóricos, que es un examen de R3, que sería como quien dice la prueba de cómo será el examen tipo test. Y después de R4, hacéis el examen tipo test, que es la parte 1 oficial ya de esta acreditación europea de anestesiología. Esto lo hacéis durante la residencia. Se os facilita la formación, se os facilita la inscripción a estos exámenes y el día de examen en realidad es un sábado, pero esto, como os digo, ya será en todos los hospitales de Cataluña y en todos los hospitales en general. Pero se os facilita que podáis formaros, que podáis realizar este examen. Si pasáis la parte 1 ya de carácter voluntario, vosotros podéis hacer la parte 2, que es un examen oral. Pero, como os digo, esta facilidad la tendréis. Después, además, también existen las sesiones de formación transversal de residentes en todo el hospital, las sesiones generales de residentes, que también son de todo el hospital. Y ya tendréis también sesiones específicas, tanto del servicio de anestesiología como de la UCI, como las que realizan los propios residentes, hechas por los residentes y a los residentes. Las sesiones específicas para residentes de anestesiología son las de soporte vital básico avanzado en politrauma, la reanimación neonatal y los talleres de simulación. Aquí quería hacer una especial mención y por eso os he puesto también estas fotografías de los resis en los talleres de simulación. Es un grupo de trabajo que se formó hace ya unos años y que tiene muchísima tirada. Trabajan muy bien. El feedback es muy positivo y en la simulación aprendéis muchísimo en un ambiente más controlado, más seguro, para luego poder aplicarlo a vuestra práctica clínica habitual. Finalmente, y en el aspecto de la investigación, que como sabéis también es un aspecto importante que hay que valorar y hay que tener en cuenta en vuestra formación, porque es importante que siempre tengamos una curiosidad y una continuación de nuestro aprendizaje. Nosotros aquí lo que hacemos es que hacemos journal clubs, que son parte de las sesiones que se hacen para los residentes, pero también manadjuntos y se hacen una vez al mes y luego también se alternan con otras sesiones de investigación cada 15 días. Se os facilita la asistencia a cursos y congresos, además de que podéis participar en grupos de trabajo de investigación y esto os permite acceder, si fuera de vuestro interés, a unos contratos fin de residencia donde se continúa la investigación asociada a una parte asistencial. Con esto yo termino mi mini presentación. No sé si tenéis alguna duda específica para lo que seríamos los coordinadores y los tutores. Si no, os dejaré con los residentes que os explicarán ya la parte más práctica y os podrán resolver las dudas de una forma más próxima a lo que os interesa a vosotros. También os dejo aquí su mail por si tuvierais preguntas más específicas que les podéis hacer por esta vía.